Hoy leemos tres cuentos de Horacio Quiroga. 1. El balde. 2. El alambre de púa. 3. La princesa bizantina. Horacio Quiroga fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano, de prosa vívida. Naturalista y modernista. Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza con rasgos temibles y horrorosos, como enemiga de las circunstancias del ser humano. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El balde. Un cuento de Horacio Quiroga —¡Señora! —gritó la sirvienta, sofocada aún por la rápida ascensión. —Son del depósito de abajo. Están enojadísimos con los niños. Han querido quemar todo. —¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suban, Luisa? —¡Ah! Estos hijos. El dependiente estaba allá arriba. —Sí, señora. Sí, son sus hijos. Sus niños que ya no saben qué hacer. Estaban agujereando el piso para incendiar el depósito. Los hemos visto. —¡Qué horror! Estos hijos van a acabar conmigo. Pero, ¿está seguro? ¿No será una broma de criaturas? —¿Broma, señora? Sus hijos son poco amigos de bromas. Con una barrena habían hecho un agujero para echar un fósforo. Se morían de gusto pensando en lo que iba a pasar. Esas son las bromas de sus niños. Por suerte los hemos oído a tiempo. La señora prometió corregirlos debidamente, asegurando al empleado que nunca más volverían a tener quejas de ellos. Aquel, con una esquiva mirada de desconfianza, volvió gruñendo a su depósito de alcoholes. La idea de los chicos era, en efecto, de pasmosa sencillez. Con el agujero aquel que el mal hado tuerto denunciara, se iban a echar entre todos un fósforo encendido. Los toneles de alcohol arden al menor contacto con una llama. Esto es evidente. Pero el fuego artificial había fracasado, porque el duerto, oyendo el cuchicheo en el techo, había visto el agujero sobre el cual los chicos se daban incesantes cabezazos para aplicar todos a un tiempo el ojo. Aunque la idea era de segundo, el mayor había conseguido la barrena, perteneciéndole, por tanto, la llave del plan. El menor, cuya imaginación dormía aún entre recién pasados ensueños de fantasinas y Harrow Road, había logrado obtener que entre los tres se cogieran el fósforo encendido, y entre los tres se lo arrojase a aquel cielo prohibido. A las doce volvió el padre de la oficina, y su enojo fue violento, tanto como las diez palmadas que el mayor recibió atrás, motivos para que huyera a gritos, aplicando allí con un furor sus dos manos. Lo que hay, concluyó el padre enardecido aún, lo que hay es que todas estas cosas pasan cuando yo no estoy. ¿Y qué quieres que haga? Yo no puedo estar con ellos a cada momento. Eres injusto. Injusto o no, mientras yo estoy aquí no pasa nada. Ella no pudo menos de sonreír. Bueno, fuera, ya no tengo tus manos. Es que no es cuestión de pegar, es cuestión de respeto. Su mujer se encogió de hombros, con un oh de cansancio. Almorzaron. El padre, aunque hablando con aparente distracción, no perdía de vista a los chicos, pronto a reafirmar el respeto debido. Pero los chicos tampoco perdían de vista a su padre, y comían con gran sabiduría, evitando cada cual, no obstante, mirar a sus hermanos. Llegó la siesta. Y a las criaturas fueron confinadas a su cuarto, con orden expresa de no moverse de allí, hasta que sus padres se hubieran levantado. Veinte minutos después, iba y venía de las camas a la puerta, el correteo precipitado de los chicos a medias. Yo sé lo que vamos a hacer, comunicó el mayor, llevándose los dedos a los labios. Yo sé, afirmó el menor. Pero su hermano no quería compartir la gloria. A ver, ¿qué? Se dignó preguntar con desprecio. Yo sé, insistió el pequeño, pero ya avergonzado de su inconsistencia, y dispuesto por lo tanto a firmar toda la vida que él sabía. Bueno, vos no sabes esto. Y enteró a sus dos tenientes de la maravilla que acababa de ocurrírsele. Abrieron la puerta con infinita precaución, y en un minuto estuvieron en el campo de batalla. La cosa era también sencilla esta vez. En el fondo de la casa vecina de un solo piso, se estaba levantando un cuarto, y de éste no había más que las paredes. Pero todo ello con tal acierto, que un tirante del andamiaje interior sobresalía un metro hacia afuera. Y justamente bajo ese tirante, a once metros de vacío perpendicular, estaba el patio del depósito de alcoholes, en que el hombre tuerto se oponía a la combustión de sus toneles. Los albañiles habían dejado allí un balde con larga soja. Y en fin, desde la ventana del cuarto de la sirvienta, se podía saltar a la azotea. Corría la siesta, abrumadora de calor y viento norte. No se oía un solo ruido en el depósito, donde todos debían de dormir, hasta el mismo tuerto. Cuando el mayor de los chicos se hubo izado por el andamiaje, con su cuerda a la cintura, y aquella quedó pasada por encima del tirante, lo demás fue sencillo. Se trataba de algo que recordaba a un aeroplano. El menor entraría en el balde, y el mayor a pleno puño, lo bajaría lentamente. No pretendían ninguna hazaña, solamente probar al tuerto que ellos eran capaces de llegar hasta su mismo antro. La siesta avanzaba y urgía apresurarse. El pequeño se enfundó en su balde, y un momento después quedaba suspendido sobre el vacío. El éxito era completo, y los chicos nadaban en el quinto cielo de la felicidad. El mayor, rojo, y los labios mordidos por el esfuerzo, arriaba lentamente la soga. Pero cuando el balde hubo descendido, uno, dos, tres metros, los dedos duros ya comenzaban a desprenderse con dificultad de la cuerda. Los chicos suelen tener, en la ingeniería de sus proezas, reales golpes de genio. La angustiosa mirada que el mayor lanzó al aire lo iluminó. Con un supremo esfuerzo, y arrastrando todo el aeroplano con él, retrocedió cinco pasos y cruzó las hojas sobre las esquinas del cuarto. Ya era el momento. El menor, entre tanto, que había sentido huir su serenidad con aquella inesperada subida, acabó de perderla viéndose inmóvil. Sus ojos se agrandaron despensuradamente, allá abajo, muy hondo. En el infinito del abismo estaba el piso, el lindo piso que no se cae. Nunca más llegaría allí. Y eso en que estaba ahí oscilaba solo en el aire, sin sus hermanos. —¡Mamá! gritó con súbita explosión de espanto. —¡Cállate, sonzo! protestó el mayor desde su esquina. —¡Cállate, miedoso! —¡Ya vamos a llegar! apoyó el segundo, que seguía el triunfal descenso echado en el vientre sobre la cornisa. —¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Mamá! ¡Mamá! chilló el pequeño desesperado. Entonces el mayor comprendió que todo estaba perdido y el miedo, el terrible miedo que sucede a la inconsciencia de las acciones heroicas entró en él. Ya oía a su madre. —¡Julito! grita. —¡Julio! ¡Julio! ¡Ligero! ¡Algo le pasa al niño! Alzándose sobre la baranda el padre vio y su arranque de ira fue más poderoso que la prudencia. —¡Óyeme! le gritó pálido proyectando hacia él una inmensa mano abierta. —¡En cuanto llega allí te vas a llevar la paliza más grande de toda tu vida! —¡Espérate un momento! y corriendo a la ventana saltó a su vez sobre la azotea vecina. —¡Julio! ¿Qué vas a hacer? gritó la madre. —¿No ves que esa criatura se va a matar? Pero el mayor ya de nuevo sin fuerza ante aquella terrible mano había visto la salvación en la misma angustia de su madre. —¡Yo no fui! ¡No fui yo! protestó aún por la fuerza de la costumbre. —Un momento, ya veremos avanzó el padre. —¡Yo suelto! dijo el chico. —¡Ah! ¡Maldito! rugió aquel abalanzándose. —¡Ay! ¡Suelto! —¡Julio, no te muevas, por Dios! gritaba la madre desesperada. —¡Va a hacer lo que dice! Y la situación se formó digna de los chicos y del padre. Este, bruscamente, contenido por aquella amenaza, se había detenido en blanco y a tres pasos del mecánico aviador que, sujeto a su soga y los ojos angustiados, temblaba de miedosa resolución. —¡Julio, sal de ahí! —La criatura tiene miedo de ti, déjalo. —No, quiero darle un castigo ejemplar. —¿Pero no ves? Vas a matar a tu hijo. —No, te digo que se cansará. Y se sentó en la cornisa devorando al chico con los ojos. Pero esta nueva complicación no hacía la felicidad del mecánico que creyó prudente forzar la situación. —¡Ay! Me duelen las manos. —¿Pero, Julio? —Ese niño, prometele que no lo harás nada. Carlitos, mi vida, tu padre no te hará nada. —¡Ay! No puedo. No era posible continuar. La cordura se sobrepuso al fin al padre y su ira disciplinaria. —Bueno, has podido más que yo. No te haré nada. —¿Es verdad, mamá? No me hará nada. No, mi vida, no te hará nada. Trémulo, ojeroso, el chico entregó la cuerda y desapareció por la ventana. Cuando los padres volvieron con el pequeño rescatado a la aviación, reinaba en toda la casa el más profundo silencio. Pero a pesar de ello y de la promesa otorgada, el chico mayor recibió en sí, por sí y para ejemplo de los demás, una formidable soba. —Has hecho mal, protestó la madre luego. —Van a perder así la confianza en ti. —Muy lindo, ¿y tú crees que voy a hacer caso de las promesas que haga esos mocosos? Diez días después, el menor, que desempeñaba importante papel en la nueva proeza, cayó desde seis metros y estuvo desmayado cuatro horas. A haber acudido a tiempo no hubiera posiblemente tenido consecuencias la conmoción interna, pero los chicos mayores se libraron muy bien de llevar ellos mismos la noticia a su padre. Fin El alambre de Púa Un cuento de Horacio Quiroca Durante quince días el alazán había buscado en vano la senda por donde su compañero se escapaba del potrero. El formidable cerco de capuera desmonte que ha rebrotado inextricable no permitía paso ni aún a la cabeza del caballo. Evidentemente no era por allí por donde el mala cara pasaba. Ahora recorría de nuevo la chacra trotando inquieto con la cabeza alerta. De la profundidad del monte el mala cara respondía a los relinchos vibrantes de su compañero con los suyos cortos y rápidos en que había sin duda una fraternal promesa de abundante comida. Lo más irritante para el alazán era que el mala cara reaparecía dos o tres veces al día para beber. Se prometía que el entonces no abandonar un instante a su compañero y durante algunas horas en efecto la pareja pastaba en admirable conserva. Pero de pronto el mala cara con su suoga arrastra se internaba en el chircal y cuando el alazán al darse cuenta de su soledad se lanzaba en su persecución hallaba el monte inestricable. Esto sí se adentró muy cerca aún. El maligno mala cara respondía a sus desesperados relinchos con un relincho a boca llena. Hasta que esa mañana el viejo alazán halló la brecha muy sencillamente cruzando por frente al chircal que desde el monte avanza cincuenta metros en el campo vio un vago sendero que lo condujo en perfecta línea oblicua al monte. Allí estaba el mala cara deshojando árboles. La cosa era muy simple. El mala cara cruzando un día el chircral había hallado la brecha abierta en el monte con un incienso desarragado. Repitió su avance a través del chircral hasta llegar a conocer perfectamente la entrada del túnel. Entonces usó el viejo camino con que el alazán había formado a lo largo de la línea del monte y aquí estaba la causa del trastorno del alazán. La entrada de la senda formaba una línea sumamente oblicua con el camino de los caballos de modo que el alazán acostumbrado a recorrer esta de sur a norte y jamás de norte a sur no hubiera hallado jamás la brecha. En un instante estuvo unido su compañero y juntos entonces sin más preocupación que la de despuntar torpemente las palmeras jóvenes los dos caballos decidieron alejarse del malado potrero que se sabían ya de memoria. El monte sumamente raleado permitía un fácil avance aún a caballos. Del bosque no quedaba en verdad sino una franja de doscientos metros de ancho. Tras él una capuera de dos años se empenachaba de tabaco salvaje. El viejo alazán que en su juventud había correteado capueras hasta vivir perdido seis meses en ellas dirigió la marcha y en media hora los tabacos inmediatos quedaron desnudos de hojas hasta donde alcanza el pescuezo del caballo. Caminando comiendo curioseando el alazán y el malacara cruzaron la capuera hasta que un alumbrado los detuvo. Un alambrado dijo el alazán sí alambrado asintió el malacara y ambos pensando la cabeza sobre el hilo superior contemplaron atentamente desde allí se veía un alto pastizal de viejo rozado blanco por la helada un bananal y una plantación nueva todo ello poco tentador sin duda pero los caballos entendían ver eso y uno tras otro siguieron el alambrado a la derecha dos minutos después pasaban un árbol seco en pie por el fuego había caído sobre los hilos atravesaron la blancura del pasto helado en que sus pasos no sonaban y bordeando el rojizo bananal quemado por la escarcha vieron entonces de cerca que eran aquellas plantas nuevas es yerba constató el mala cara haciendo temblar los labios a medios centímetros de las hojas coriáceas la decepción pudo haber sido grande más los caballos si bien golosos aspiraban sobre todo a pasear de modo que cortando oblicuamente el yerbal prosiguieron su camino hasta que un nuevo alambrado conduvo a la pareja lo costearon con tranquilidad grave y paciente llegando sí a una tranquera abierta para su dicha y los paseantes se vieron de repente en pleno camino real ahora bien para los caballos aquello que acababan de hacer tenía todo el aspecto de una proeza del potrero aburridor a la libertad presente había infinita distancia más por infinita que fuera los caballos pretendían prolongarla aún y así después de observar con perezosa atención los alrededores se quitaron mutuamente la caspa del pescuezo y en mansa felicidad prosiguieron su aventura el día en verdad favorecía tal estado del alma la bruma matinal de misiones acababa de disiparse del todo y bajo el cielo súbitamente puro el aire brillaba de esplendorosa claridad desde la loma cuya cumbre ocupaban en ese momento los dos caballos el camino de tierra colorada cortaba el pasto delante de ellos con precisión admirable descendía el valle blanco de espartillo helado para tornar a subir hasta el monte lejano el viento muy frío cristalizaba aún más la claridad de la mañana de oro y los caballos que sentían de frente al sol casi horizontal todavía entrecerraban los ojos al dichoso deslumbramiento seguían así solos y gloriosos de libertad en el camino encendido de luz hasta que al doblar una punta de monte vieron a orillas del camino cierta extensión de un verde inusitado pasto sin duda más en pleno infierno y con las narices dilatadas de cura los caballos se acercaron al alambrado sí pasto fino pasto admirable y entrarían ellos los caballos libres hay que advertir que el alazán y el mala cara poseían desde esa madrugada alta idea de sí mismos ni tranquera ni alambrado ni monte ni desmonte nada era para ellos obstáculo habían visto cosas extraordinarias salvando dificultades no creíbles y se sentían gordos orgullosos y facultados para tomar la decisión más estrafalaria que se les pudiera ocurrir en ese estado de énfasis vieron a cien metros de ellos varias vacas detenidas a orillas del camino y se encaminaron allá llegaron a la tranquera cerrada con cinco robustos palos las vacas estaban inmóviles mirando fijamente el verde paraíso inalcanzable ¿por qué no entran? preguntó el alafán a las vacas porque no se puede les respondieron nosotros pasamos por todas partes afirmó el alafán altivo desde hace un mes pasamos por todas partes con el fulgor de su aventura los caballos habían perdido sinceramente el sentido del tiempo las vacas no se dignaron ni siquiera mirar a los intrusos los caballos no pueden dijo una vaquilla movediza dicen eso y no pasan por ninguna parte nosotras si pasamos por todas partes tienen soga añadió una vieja madre sin volver la cabeza yo no yo no tengo soga respondió vivamente el alafán yo vivía en las capueras y pasaba si detrás de nosotras nosotras pasamos y ustedes no pueden la vaquilla movediza intervino de nuevo el patrón dijo el otro día a los caballos con un solo hilo se los contiene y entonces ustedes no pasan no no pasamos repuso sencillamente el mala cara convencido por la evidencia nosotras sí al honrado mala cara sin embargo se le ocurrió de pronto que las vacas atrevidas y astutas impenitentes invasoras de chacras y del código rural tampoco pasaban la tranquera esa tranquera es mala objetó la vieja madre él sí corre los palos con los cuernos ¿quién? preguntó el alazán todas las vacas volvieron a él la cabeza con sorpresa el toro varigul él puede más que los alambrados malos ¿alambrados? ¿pasa? todo alambre de púa también nosotras pasamos después los dos caballos vueltos ya a su pacífica condición de animales a que un solo hilo contiene se sintieron ingenuamente deslumbrados por aquel héroe capaz de afrontar el alambre de púa la cosa más terrible que puede hallar el deseo de pasar adelante de pronto las vacas se removieron mansamente a lento paso llegaba el toro y ante aquella chata y obstinada frente dirigida en tranquila recta a la tranquera los caballos comprendieron humildemente su inferioridad las vacas se apartaron y varigul pasando el testud bajo una tranca intentó hacerla correr a un lado los caballos levantaron las orejas admirados pero la tranca no ocurrió una tras otra el toro probó sin resultado el toro su esfuerzo inteligente el chacarelo dueño feliz de la plantación de avena había asegurado la tarde anterior los palos con cuñas el toro lo intentó más volviendo con pereza olfateó a lo lejos entre cerrando los ojos y costeó luego el alambrado con ahogados mugidos silbantes desde la tranquera los caballos y las vacas miraban en determinado lugar el toro pasó los cuernos bajo el alambre de púa tendiéndolo violentamente hacia arriba con el testud y la enorme bestia pasó arqueando el lomo en cuatro pasos más estuvo entre la vena y las vacas se encaminaron entonces allá intentando a su vez pasar pero las vacas falta evidente la decisión masculina de permitir en la piel sangrientos rasguños y apenas introducían el cuello lo retiraban presto con mareante cabeceo los caballos miraban siempre no pasan observó el mala cara el toro pasó repuso el alazán come mucho y la pareja se dirigía a su vez a costear el alambrado por la fuerza de la costumbre cuando un mugido claro y berreante ahora llegó hasta ellos dentro de la venal el toro con cabriolas de falso ataque bramaba entre el chacarero con un palo trataba de alcanzarlo aña te voy a dar saltitos gritaba el hombre barigú siempre danzando y berreando entre el hombre esquivaba los golpes maniobraron así cincuenta metros hasta que el chacarero pudo forzar la bestia contra el alambrado pero esta con la decisión pesada y bruta de su fuerza hundió la cabeza entre los hilos y pasó bajo un agudo violineo de alambres y de trampas lanzadas a veinte metros los caballos vieron como el hombre volvía precipitadamente a su rancho y tornaba a salir con el rostro pálido vieron también que saltaba el alambrado y se encaminaba en dirección de ellos por lo cual los compañeros ante aquel paso que avanzaba decidido retrocedieron por el camino en dirección a su chacra como los caballos marchaban dócilmente a pocos pasos delante del hombre pudieron llegar juntos a la chacra del dueño del toro siéndole dado oír la conversación es evidente por lo que de hecho se desprende que el hombre había sufrido lo indecible con el toro del polaco plantaciones por inaccesibles que hubieran sido dentro del monte alambrados por grande que fuera su tensión e infinito el número de hilos todo lo arrolló el toro con sus hábitos de pillaje se deduce también que los vecinos estaban hartos de la bestia y de su dueño por los incesantes destrozos de aquella pero como los pobladores de la región difícilmente denuncian al juzgado de paz prejuicios de animales por duros que les sean el toro proseguía comiendo en todas partes menos en la chacra de su dueño el cual por otro lado parecía divertirse mucho con esto de este modo los caballos vieron y oyeron al irritado chacarrero y al polaco cazurro es la última vez don Zaninsky que vengo a verlo con su toro acaba de pisotearme toda la vena ya no se puede más el polaco alto y de ojillos azules hablaba con extraordinario y meloso falsete ah toro malo mi no puede mi ata mi ata pero escapa vaca tiene culpa toro toro sigue vaca yo no tengo vacas usted bien sabe no no vaca ramírez mi querida loco toro y lo peor es que afloja todos los hilos usted lo sabe también si si alambre a mi no sabe bueno vea don Zaninsky yo no quiero cuestiones con vecinos pero tengo por última vez cuidado con su toro para que no entre tenga cuidado que no entre por el alambrado del fondo en el camino voy a poner alambre nuevo toro pasa por camino no fondo es que ahora no va a pasar por el camino pasa toro no púa no pasa no pasa nada pasa todo no va a pasar que pone alambre de púa pero no va a pasar no hace nada púa bueno haga lo posible porque no entre porque si pasa se va a lastimar el chacarero se fue y es como lo anterior evidente que el maligno polaco riéndose una vez más de las gracias del animal compadeció si cabe en lo posible a su vecino que iba a construir un alambrado infranqueable con su toro seguramente se frotó las manos mi no podrán decir nada esta vez si toro come toda avena los caballos reemprendieron de nuevo el camino que los alejaba de su chacra y un rato después llegaban al lugar en que Barikui había cumplido su hazaña la bestia estaba allí siempre inmóvil en medio del camino mirando con solemne vaciedad e idea desde hacía un cuarto de hora un punto fijo de la distancia detrás de él las vacas dormitaban al sol ya caliente rumiando pero cuando los pobres caballos pasaron por el camino ellas abrieron los ojos despreciativas son caballos querían pasar el alambrado y tienen soga Barikui si pasó a los caballos un solo hilo los contiene son flacos esto pareció herir en lo vivo al alazán que volvió la cabeza nosotros no estamos flacos ustedes si están no va a pasar más aquí añadió señalando los alambres caídos obra de Barikui Barikui pasa siempre después pasamos nosotras ustedes no pasan no va a pasar más lo dijo el hombre él comió avena del hombre nosotras pasamos después el caballo por mayor intimidad de trato es sensiblemente más afecto al hombre que la vaca de aquí que el malacara y el alazán tuvieran fe en el alambrado que iban a construir la pareja prosiguió su camino y momentos después ante el campo libre que se abría ante ellos los dos caballos bajaron la cabeza a comer olvidándose de las vacas tarde ya cuando el sol acababa de entrarse los dos caballos se acordaron del maíz y emprendieron el regreso vieron en el camino al chacarero que caminaba todos los postes de su alambrado y a un hombre rubio que detenido a su lado a caballo lo miraba a trabajar y como cambiaba todos los postes le digo que va a pasar decía el pasajero no pasará dos veces replicaba el chacarero usted verá esto es un juego para el maldito toro del polaco va a pasar no pasará dos veces repetía obstinadamente el otro los caballos siguieron oyendo aún palabras cortadas reír veremos dos minutos más tarde el hombre rubio pasaba a su lado al trote inglés el malacara y el alazán algo sorprendidos de aquel paso que no conocían miraron perderse en el valle al hombre presuroso curioso observó el malacara después de largo rato el caballo va al trote y el hombre al calope prosiguieron ocupaban en ese momento la cima de la loma como esa mañana sobre el cielo pálido y frío sus siluetas se destacaban en negro en mansa y cabiz baja pareja el malacara delante el alazán detrás la atmósfera ofuscada durante el día por la excesiva luz del sol adquiría esa hora crepuscular una transparencia casi fúnebre el viento había cesado por completo y con la calma del atardecer en que el termómetro comenzaba a caer velozmente el valle helado expandía su penetrante humedad que se condensaba en rastrear neblina en el fondo sombrío de las vertientes revivía en la tierra ya enfriada el invernal olor de pasto quemado y cuando el camino costeaba el monte el ambiente que se sentía de golpe más frío y húmedo se tornaba excesivamente pesado de perfume de azahar los caballos entraron por el portón de su chacra pues el muchacho que hacía sonar del cajoncito de maíz oyó su ansioso trémulo el viejo alazán obtuvo el honor de que se le atribuyera la iniciativa de la aventura viéndose gratificado con una soga a efectos de lo que pudiera pasar pero a la mañana siguiente bastante ya a tarde a causa de la densa neblina los caballos repitieron su escapatoria atravesando otra vez el tabacal salvaje hollando con muchos pasos el pastizal helado salvando con la tranquera abierta aún la mañana encendida de sol muy alto ya reverberaba de luz y el calor excesivo prometía para muy pronto cambio de tiempo después de transponer la loma los caballos vieron de pronto a las vacas detenidas en el camino y el recuerdo de la tarde anterior restitó sus orejas y su paso querían ver cómo era el nuevo alambrado pero su decepción al llegar fue grande en los postes nuevos oscuros y torcidos había dos simples alambres de púa gruesos tal vez pero únicamente dos no obstante su mezquina audacia la vida constante en chacras había dado a los caballos cierta experiencia encercados observaron atentamente aquello especialmente los postes son de madera de ley observó el mala cara sí cernes quemados y tras otra larga mirada de examen constató el hilo pasa por el medio no hay gran paz está muy cerca uno del otro cerca los postes sí indudablemente tres metros pero en cambio aquellos dos modestos alambres en reemplazo de los cinco hilos del cercado anterior desilusionaron a los caballos cómo era posible que el hombre que llera que aquel alambrado para terneros iba a contener al terrible toro el hombre dijo que no iba a pasar se atrevió sin embargo el mala cara que en razón de ser el favorito de su amo comía más maíz por lo cual se sentía más creyente pero las vacas lo habían oído son los caballos los dos tienen soga ellos no pasan barigüí pasó ya pasó por aquí preguntó descorazonado el mala cara por el fondo por aquí pasa también comió la vena entre tanto la vaquilla lo cual había pretendido pasar los cuernos entre los hilos y una vibración aguda seguida por un seco golpe en los cuernos dejó en suspenso a los caballos los alambres están muy estirados dijo después de largo examen el alafán sí más estirados no se puede y ambos sin apartar los ojos de los hilos pensaban confusamente en cómo se podría pasar entre los dos hilos las vacas mientras tanto se animaban unas a otras él pasó ayer pasa el alambre de púa nosotras después ayer no pasaron las vacas dicen si no pasan oyeron al alafán aquí hay púa y barigüí pasa allí viene costeando por adentro el monte del fondo a doscientos metros aún el toro avanzaba hacia el avenal las vacas se colocaron todas de frente acercado siguiendo dentas con los ojos a la bestia envasora los caballos inmóviles alzaron las orejas come toda la avena después pasa los hilos están muy estirados observó aún el mala cara tratando siempre de precisar lo que sucedería si comió la avena el hombre viene viene el hombre lanzó la vaquilla locuaz el efecto el hombre acababa de salir del rancho y avanzaba hacia el toro traía el palo en la mano pero no parecía iracundo estaba sí muy serio y con el ceño contraído el animal esperó a que el hombre llegara frente a él y entonces dio principio los mugidos con bravatas de cornadas el hombre avanzó más y el toro comenzó a retroceder berreando siempre en bravatas de cornadas hasta que a diez metros ya del camino volvió grupas con un postre empujido de desafío burlón y se lanzó sobre el alambrado viene bar y guí él pasa todo pasa alambre de púa alcanzaban a aclamar las vacas con el impulso de su pesado trote el enorme toro bajó la cabeza y hundió los cuernos entre los dos hilos se oyó un augudo gemido de alambre un estridente chirrido que se propagó de poste a poste hasta el fondo y el toro pasó pero de su lomo y de su vientre profundamente abiertos canalizados desde el pecho a la grupa llovían ríos de sangre la bestia presa de estupor quedó un instante atónita y temblando se alejó luego al paso inundando el pasto de sangre hasta que a los veinte metros se echó con un ronco suspiro a medio día el polaco fue a buscar a su toro y lloró lloró en falsete ante el chacarrero impasible el animal se había levantado y podía caminar pero su dueño comprendió que le costaría mucho trabajo curarlo si esto aún era posible lo carneó esa tarde y al día siguiente el malacara le tocó en suerte llevar a su casa en la maleta dos kilos de carne de toro muerto fin la princesa bizantina un cuento de Horacio Quiroga me cabe la honra de contar la historia del caballero franco brandimarte de Normandía flor de la nobleza cristiana y vástago de una gloriosa familia su larga vida sin mancha rota al fin es tema para un alto ejemplo le llamaban a menudo brandel hagamos un silencio sobre el galante episodio de su juventud que motivó este nombre y que el alma dormida de nuestro caballero disfrute aún después de nueve siglos de esa empresa de su corazón tenía por divisa la espada es el alma y en su rodela se veía una cabeza de león en cuerpo de hiena el león que es el valor y la fuerza y la hiena animal cobarde pero en cuya sombra los perros embudecen su brazo para el saraceno infiel fue duro y sin piedad de un tajo en día un árbol no sabía escribir hablaba alto y claro su inteligencia era tosca y difícil hubiera sido un imbécil si no hubiera sido un noble caballero partía con toda su alma y honor de rudo campeón y estuvo a la tercera cruzada en aquella onda de redentores que cargaban la cruz sobre el pecho adolescente sirvió en hipocras en la mesa del varón de la tour de vernet nombre glorioso entre todos le tuvo el estribo con las dos manos estribo de calcedonia ahí de mí e hizo la cordera baronesa puesto que era su paje treinta años tenía cuando llevó a cabo las siguientes hazañas en Flandes arrebató la vida quince villanos que le asaltaron en pleno bosque en España aceptó el reto del más esforzado campeón sarraceno y le desazonó siete veces seguidas resulta de lo cual obtuvo en posesión admirable doncella pues el infiel en su orgullo insensato había puesto por premio a quien le venciera la propiedad absoluta de su prometida en amor el paladín la rescató mediante diez mil sequíes que Brandimarte llevó consigo a Francia letras de cambio un caballero colgó de la almena de su castillo a una hechicera judía desde entonces su salud fue extinguiéndose el deseo de una duquesa que obtuvo hospedaje en el mismo día de la ejecución en vano imploraba al caballero tregua a ese encanto que de tal modo le era fatal Brandel buscando aventuras llegó al castillo y conociendo enseguida que la ingrata era tan solo hija vengativa de la hechicera así la transformó por sutiles filtros libró combate con ella cosa no testorosa para su honor si se considera que la judía se convirtió en león de los desiertos primero luego en monstruo antiquísimo después en desordenada piedra de granito y escien diversas cosas y animales hasta que olvidada del renombre del guerrero normando cobró cuerpo y forma de paladín sarraceno en cuya encarnación Brandimarte llegó a él con tal atroz golpe en la cabeza que la espada partió yelmo y cabeza hundiéndose hasta la gorgueda en cuanto al castellano ya presa del fatal hechizo se convirtió instantáneamente en una enflaquecida y agonizante joven que fue arrastrándose y con los ojos fuera de las órbitas a morir sobre el alto pecho del guerrero esto pasó en Alemania en Palestina arrancó con un grande ademán la túnica sagrada cuatro caballeros templarios que abrazaron sus almas en la llama ardiente del sacrilegio tal era el fuego de su noble ira que los templarios sintieron miedo bajando la cabeza y la última hazaña de Brandimarte fue a aceptar en combate singular el reto cotidiano del más glorioso valiente y caballeroso campeón de la cristiandad el rey Ricardo de Inglaterra corazón de león preciso es decir a qué breve distancia de la muerte estuvo ese día el alma del caballero franco su valor en esa lucha adquirió timbre más claro ya que su honor no ponía precio preciso es decir a qué breve distancia de la muerte estuvo ese día el alma del caballero franco su valor en esa lucha adquirió timbre más claro ya que su honor no podía tenerlo más así guerreando en esta y otras empresas que dieron lustre y de oro a su nombre el tiempo pasó Brandimarte llegó a tener setenta años bien que su brazo fuera todavía terror de infieles y culto de cuantos por él se vieron libres de cautiverio su inteligencia ya pobre en los ardientes años juveniles disminuyó pero esa misma negación hacía más rectos sus golpes más conmovedor a su sencilla ley de honor no daba perdón ni trego a los enemigos de la santa cruz desafiaba sin dudar un momento a los perjurios y a los que abusaban de su fuerza no ofendía a nadie por malicia y como estaba privado del claro discernimiento la razón de sus golpes era tan pura como su deber de caballero en esta época de su vejez corrió por todo occidente la noticia de que la princesa bizantina había sido robada el imperio griego gemía de desolación ¿cómo? ¿cuándo? ¿quién? ah la princesa viajaba en su bella galera una tempesta sobrevino y la alejó de tierra el conde de Trípoli que paseaba por el mar hacía cuatro años el dolor de su prometida muerta acudió con su flota y contempló atónito la hija de emperadores pero ¿qué es una condesa de África? sea su linaje el más claro y su hermosura la más radiente o llorada al lado de una princesa bizantina el conde cayó de rodillas ante ella loco de pasión jurando que perdería una o una las provincias de su reino si no lograba su amor el mar deshonrando apaciguó sus olas y la flota de púrpura navegó con el sol poniente hacia las costas tibias del sur el ánimo de los caballeros de occidente se exaltó en escaso modo ante tamaño ultraje guardaban hondo rencor al imperio a su egoísmo y a su emperador la mala fe con los primeros cruzados estaban fresca en sus memorias la nobleza franca temblaba aún de altivez con tales recuerdos después de todo aunque cristiana la princesa no era de ellos vengar a gravios que a otros correspondía brandimarte fue sin embargo no es posible contar con minuciosos detalles el viaje de aquellas comarcas la región inhospitalaria en que el odio vigilaba como un hombre desde el torreón de cada castillo la fe de que tuvo que inundarse para conservar pura y limpia su alma vestía él y su palafrén de blanco en color expresada fe el choque con los paladines de trípule que día a día aparecían vestidos de hierro en la cuesta lejana del camino brillando al sol naciente la altanería del conde que consiguió entregar a la princesa si el caballero franco triunfaba en los tres campeonatos en más alta gloria que valentía el encarnizado combate que brande libró con ellos la muerte de estos y por último la brillante victoria que obtuvo sobre el mismo monarca pues el conde al ver yacentes en la arena sus tres campeones bajó del estrado con altivo continente y alzando la voz orgullosa ofreció a los príncipes y a cuantos le miraban en aquel momento la sangre de nuestro paladín en ofrenda a la nobleza consternada por el triple el duelo esta hazaña ha sido narrada por más que un poeta abezado en tan difícil arte el choque fue tan impetuoso que la princesa se desmayó los espectadores llevados del entusiasmo se pusieron de pie gritando con las espadas en alto brandimarte había dirigido la lanza al pecho de su adversario el conde hizo lo mismo las lanzas saltaron en pedazos un silencio pasó los combatientes volvían al paso al punto de partida la trompeta sonó de nuevo los caballos partieron escape con las narices llenas de sangre levantando con las patas un reguero de polvo y chocaron de pronto en un sordor temblor de carne a que siguieron enseguida los golpes metálicos uno detrás de otro ambos cayeron desarzonados el combate prosiguió a pie sobre la arena blanca se revolvían entre olas de polvo las hachas caían sobre los escudos como sobre un árbol secular a dos manos para voltear de una vez las vibraciones del metal enloquecían en el aire caldeado llegaban a los espectadores se abrían ondulando como los golpes de una frascua lejana que el viento trae por bocanadas la arena brillante de migas se espolvoreaba alrededor de ellos espesándose hasta ocultarles rasgada en lo alto por un brazo negro que se detenía un instante hundiéndose enseguida los caballos alejados al fondo miraban atentamente relinchando el duelo concluyó el conde en un último segundo de vigor descargó su hacha el guerrero normando esquivó el golpe y su adversario cayó entonces en el momento en que el conde se incorporaba a brandimarte reuniendo toda su fuerza levantó el hacha con sus dos manos y echando el cuerpo atrás en puntas de pie dirigió al pecho del conde tan atroz golpe que el guarda corazón saltó en pedazos y el hacha entró hasta el fondo el emperador griego iba todas las tardes a sentarse a la orilla del mar su vista no se apartaba del sur gruesas lágrimas caían de sus ojos lágrimas por la princesa su hija y último encanto que nunca más volvería a ver cuando en un bello crepúsculo de principio de otoño una tarde antigua del sur de grecia que traía hasta la costa el perfume de los mirtos una vela azul destacó en el horizonte el viejo emperador se puso de pie sobre el peñasco y alzó los brazos al mar temblando de emoción él conocía esa vela sí sin duda era de seda de azul un poco pálido que una opulenta caravana condujo desde más horas ella por fin la galera avanzaba armoniosamente la vela dilatada se extendía hacia delante en un ancho gesto de plenitud sobre la limpia extensión del mar las olas se rizaban en amplias curvas paralelas hacia el este la espuma antes lechosa tenía ahora un color y transparencia de topacio por el sol ya horizontal cuyo disco cortaba a lo lejos con pequeños saltos negros una banda de delfines en el mismo sol la vela traslúcida se amontonaba exhalando a su paso sobre el mar como un perfume el ancho suspiro del viento el cielo empalidecía y este ambiente de paisaje antiguo era preciso una tarde en que la princesa bizantina regresó en su bella galera y al son de flauta de ébano después de un año de ausencia bizancio ardió durante cinco días en fiestas espléndidas el imperio arrancaba de sus viejos cimientos la suntuosidad nacional dormida en tantas décadas de guerra y las flotas incendiadas tardes de hipódromo fueron ocasión propicia para un brillante desenvolvimiento de las gracias bizantinas con una fastuosa noche en palacio terminaron aquellos festivales y tanto se agotó en ella el placer que su recuerdo suele surgir de golpe en algún misero descendiente de ahora como un confuso y doloroso sueño de gloria he aquí los hechos principales el emperador en su alto tronco dormía la princesa a su derecha más abajo se sentaban los cuatro príncipes reales Sosís trató Manuel Reinero y Alejo resplandecientes de oro y estopas pesadísimas adorables de indolente gracia reclinadas amorosamente las cabezas una en el hombro de otro las bocas en suave sonrisa rojas por el carmín entrecerrando los hermosos ojos pintados las cuatro gargantas fraternales descubiertas libres de todo tejido doloroso en cuya blancura artían los cuádruples collares de rubíes sobre la alfomba negra del salón el polvo de oro finísimo que le cubría se había desparramado en manchas espesas como un gran piel de leopardo ya hacía seis horas que los juegos duraban era preciso que los príncipes dieran término a la fiesta con su propia ejecución llegado pues el momento sosístrato se levantó avanzando al medio de la sala entonces entraron silenciosamente tres guerreros vestidos de negro avanzaban de la mano despacio y se detuvieron inmóviles la corte se volvió al emperador que arrancando de su ensueño sonrió bajando indulgentemente la mano repetidas veces los guerreros tenían en la mano sus espadas brutales pero eran ciegos sosístrato iba a combatir contra ellos y por armas grimía su abanico los negros combatientes desunieron sus manos siempre en fila el príncipe alzó el brazo y el abanico se cerró pasó un momento de pronto el frágil juguete golpeó el airón de un casco la espada se levantó y bajó como un relámpago ¡ay! sosístrato estaba lejos ya habrá que decir cuánta emoción despierta un combate en esta forma y de qué modo el interés se apodera del espíritu pequeñas risas surgían de todos lados las espadas eran por demás inútiles no llegaban nunca el abanico del príncipe alcanzaba aquí o allí en cortos movimientos llenos de gracia recogía en su mano izquierda el vuelo del pesado manto avanzaba con maliciosa sonrisa silenciosamente y en puntas de pie amacándose sobre ellos el abanico en alto la sala embudecía entonces de pronto un golpe rápido ¡tac! en el pecho y huía con un ligero grito de espanto las risas comenzaban el juego era tan malicioso que no había manera de defenderse los guerreros se habían dado de nuevo la mano aislados los ciegos en medio del imperio con sus ojos sin ver una rabia muda surgía de todo aquel hierro deshonrando por el pánico sus golpes eran cada vez más brutales no decían una palabra y se estrujaban mutuamente las manos delante de ellos el príncipe continuaba recorriendo la sala pequeños pasos furtivos cogía en cada ataque el ruedo del manto sobrecargado de oro dejando al descubierto las cintas de seda roja alrededor del tobillo avanzaba retrocedía fingía rápidas carreras todo entre el murmullo de conjeturas que despertaba su juego al fin se decidía a atacar todos callaban y en ese silencio que ya conocían los tres guerreros se apretaban uno contra otro en una gran necesidad de amparo para la miseria común pero el golpe breve caía sin darles tiempo y el yelmo en el ristre en los quijotes y tras el golpe siempre el pequeño grito del príncipe asustado ciertamente a los combatientes les era dado defenderse solo cuando el abanico les golpeaba como de otra manera sería posible el juego el torneo concluyó y no sin preocupación imprevista pues los guerreros no abandonaban su sitio parecían no oír nada echándose cada vez más fuerte estrechándose las manos las cabezas inclinadas atentas al mínimo crujido de la alfombra con las espadas temblando cuando la tranquilidad sobrevino Alejo se incorporó lentamente echando atrás las bucles toda la gracia del bajo imperio había ungido al menor de los príncipes cuya cabeza el viejo emperador tenía puesta toda su complacencia el adolescente se detuvo solo en medio de la sala y comenzó a bailar suavemente la mano derecha apoyada en la nuca la izquierda ciñendo el traje detrás de las caderas el manto ajustado revelaba su delgallez de adolescente tan finas las rodillas que aguzaban el brocado como con dos pequeños senos sus pies medían pequeñas distancias la música monótona cesó de pronto las flautas recogieron la última nota sosteniéndola vaquísimamente y en ese hilo perdido el príncipe se detuvo junto a los pies sin hacer un movimiento las caderas entonces comenzaron a ondular giraban sobre sí mismas hinchando el manto alternativamente las piernas y busto inmóviles al fin el adolescente de oro acariciando el aire con sus caderas recostaba la mejilla en el brazo desnudo sonreía a la hermana distante cerraba fatigosamente los ojos sombreados que se iban muriendo en una lenta agonía de carbón la danza concluyó entre tanto el caballero franco con los ojos muy abiertos miraba ¿qué era todo aquello? y había tal deshonra y tan increíble juego de mujeres parpadeaba rápidamente para mejor comprender pero vio por fin que todos los ojos estaban fijos en él el emperador le llamó de lo alto del trono fue y puso la rodilla en tierra oyendo la augusta invitación el caballero occidental se incorporó pálido bajo las gradas avanzó al lugar donde se había cometido con un abanico y dijo en voz alta yo no sé bailar en mi país un caballero quiere combatir fue y puso la rodilla en tierra oyendo la augusta invitación el caballero occidental se incorporó pálido bajo las gradas avanzó al lugar donde se había combatido con un abanico y dijo y dijo en voz alta yo no sé bailar cuando en mi país un caballero quiere combatir ruega al cielo le depare un adversario digno de sus fuerzas y con los ojos bien abiertos tampoco sé bailar la nobleza franca está formada de hombres solamente no de mujeres disfrazadas y no sé de nadie que en este caso dijera cosa distinta y volvió a su sitio con ocho pasos sonoros se hizo un gran silencio los príncipes sonrieron vagamente una luz verdosa cruzó por los ojos pequeños del emperador mas sacudió la cabeza risueño solo la princesa no apartaba la vista del altanero huésped sus ojos al principio oscurioso se iban llenando de un límpido asombro vasto como la sombra de las nubes sobre los mares volvía a verle en África aquella tarde sangrienta con su gran estatura de hierro sus brazos alzados a todo poder que parecían golpear el granito su vida divinuta se diluía entre los esfuerzos de aquel pecho cada golpe heroico bajo el sol que arrancaba al hierro su incesante grito de valor y orgullo se llenaba de todo ese empuje viril que no conocía esa franca fuerza sin rubor que iba a quitar estresivamente su frágil condición femenina de princesa griega valiente y denonado caballero ahora concluía de hablar tal como nadie habló jamás en el imperio de su padre se retiró ya en la puerta volvió el rostro atrás y envió una última mirada a la pujante silueta que se había levantado en el fondo dominando las demás cabezas brandimarte cerró los ojos y apretó los puños pasó así un rato soñando al fin se hirió y llevó sonriendo la mano al bigote ay ya blanco se festejaban en bizancio las inminentes bodas de la princesa y brandimarte de normandía como el celoso emperador pudo consentir tan irrazonable matrimonio es de creer que a tal punto llega la debilidad de un glorioso monarca sacrificando al amor de una única hija el porvenir del imperio aun cuando ese guarde como su más rico tesoro las vidas preciosas de los príncipes herederos en no lejano día porque preciso es decirlo la muñeca amaba aquel áspero paladín le hacía sentar su frente mirándole con cada vez más asombro a veces le tocaba con la punta del dedo pensativa en el lecho permanecía largo rato con los ojos abiertos se sobresaltaba de pronto un día le rogó le apretara la mano entre las suyas lo más fuerte posible brandel sonrió apagado así vivía viejo y sensible con su tardío amor tembloroso rudo tronco de fresno arrojado por el mar a las playas griegas rejuvenecido y muerto en bizancio por el perfume de aquel retoño imperial el banquete finalizaba la noche que había sido tibia tenía ahora esa limpia frescura que aman las cabezas descubiertas el imperio dormía en paz bajo un gran cielo oscuro en la terraza sobre el mar en la mesa los príncipes abrían los rizos de sus mejillas a la noche poética la princesa se esforzaba gravemente en ajustar sus anillos al dedo miñique de brandimarte que sonreía mirándola con contemplativa ternura y he aquí que alejo se levantó y dijo estas palabras hermana querida justo es que en tan conmovedora noche recordemos al mínimo halago que puede ser grato a nuestro heroico huésped nuestra espada nuestro hermano hoy hace siete años que el noble duque de Kiev aliado nuestro abandonó el camino de la vida es difícil ya para su pie vacilante recordémosles pues en sencilla manera y que nuestro huésped haga el honor con nosotros al inapreciable vino de que nos hizo seque el anciano gentil cierto es las presas del guerrero occidental no serían muy pronto las del imperio y era posible no contar a tan brillante campeón la historia del duque Yaroslav que con el brazo y trémulo sojuzco no menos de quince jefes nómadas cuyas tribus participaron más tarde de la fe cristiana más la historia vendría luego con la tranquilidad de espíritu que requiere toda narración el licor el licor un esbelto bombilio verde la corte se inclinó sobre la mesa curiosa los príncipes se echaron atrás en las cátedras vagamente fatigados entonces un esclavo negro extendió el brazo sobre el hombro de Brandimarte y vertió en su copa parte del precioso líquido Brandimarte bebió nadie hablaba en el estrecho el mar jugaba sin ruido constelado por el rubí de las barcas que partían en fila con la hermosa noche de otoño Brandimarte callaba hacía rato en sus ojos había un vago estupor doloroso de pronto su cabeza cayó hacia atrás estaba mortalmente pálido hizo un esfuerzo para llevar la mano a la garganta y no pudo respiraba largos intervalos profundamente la princesa no hacía un movimiento miraba muda los ojos sobreabiertos al fin recogió el manto hasta la boca y se hundió en la cátedra tiritando la cabeza entre los hombros los príncipes rendidos en su leve cansancio miraban al huésped con los ojos entrecerrados de una boca a otra pasaba la misma vaga sonrisa un esclavo obedeciendo una señal de alejo cruzó sus manos detrás de la cabeza de brandimarte y la levantó sosteniéndola los sigomáticos contraídos en un rictus que torcía la boca hacia arriba se hacían que se habían paralizado sobre los pómulos y chándolos los ojos vidriosos y fijos no veían nada el esclavo retiró las manos y el cuerpo se deslizó hacia adelante la cabeza cayó atrás los brazos pendían como rotos las inspiraciones iban retardándose cada vez más hacia el fondo se retiraban los nobles convidados subían las escalinatas luminosas desaparecían al rato los príncipes a su vez emprendieron la marcha con la princesa que tiritaba aún el esclavo arrojó la botella al mar y se fue y quedó solo muriéndose sobre la silla flor de nobleza y lealtad desamparada bajo la noche azul de bizancio que velaba la agonía del caballero franco brandimarte de brandel fin perdón 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 Gracias por ver el video.